Música Ha sido un partido complicado pero a la vez muy bonito de jugar porque son de esos partidos que se decide todo el trabajo de una temporada que creo que nos merecemos entrar en playo, la verdad, porque hemos hecho un gran trabajo y es lo malo y lo bueno que se decide en un partido, depende de nosotros pero también es duro que si se pierde este partido no se entre por un solo partido aunque bueno, sí que es verdad que el trabajo está detrás y también ha sido nuestro trabajo Yo creo que, hombre, presión sí hay, pero es una presión con tranquilidad porque sabemos que en casa el equipo es fuerte y excepto contra Burgos la semana pasada aquí en casa que a diferencia de todos los equipos va por un paso adelante en esta liga hemos competido con todos los equipos y en casa la verdad que se ve que con nuestro público aquí el equipo es mucho más fuerte, entonces vamos con cierta tranquilidad en ese aspecto que sí que va a ser un partido muy bonito y de los que merece la pena ver siempre porque es un partido que los dos equipos se juegan todos en un partido entonces va a haber máximo espectáculo, máximo esfuerzo en la pista entonces aunque no te guste mucho el baloncesto es un partido bonito de ver, seguro, entonces yo animo a la gente, a todo el que pueda que venga y nos ayude está claro, está claro, ellos si no se jueguesen nada pues tendríamos más fácil pero está claro que ellos también se lo juegan todos pero nosotros tenemos la base de que estamos en casa y yo creo que son muy fuertes aquí en casa pues bueno, son un equipo duro, un equipo que corre bastante y que no va a ser fácil la verdad pero bueno, ya te digo que aquí en casa la cosa cambia nosotros perdimos en su casa, no hicimos un gran partido por nuestra parte y cometimos muchos errores, muchas pérdidas entonces yo creo que eso va a ser una de las claves también en no cometer pérdidas y estar súper concentrado está claro que por una parte sí pero yo creo que las dos partes tienen que estar equitativas o sea, la parte de concentración tiene que estar igualada a la parte de esfuerzo, de garra si conseguimos eso, estoy seguro que el partido lo tenemos con concentración en cuanto a baloncesto y dar el 100% en la pista yo creo que con esos dos puntos equitativos el partido va a ser nuestro sí, la verdad que sí, por desgracia ha sido por una lesión de un compañero pero bueno, yo ahora intento aprovechar el momento y ya está y no pensar en nada más y la verdad que me encuentro bien, me encuentro a gusto cada partido que pasa es un punto más me encuentro mejor en la pista, quiero jugar más entonces yo estoy preparado para jugar este partido perfectamente ¡Gracias!